Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Ruth y soy la que os está leyendo los libros de El clan del oso cavernario y ahora El valle de los caballos. Lo primero, muchas gracias a todos por los mensajitos que me ponéis por YouTube. Bueno, pues me gusta mucho que os guste la lectura y nada, hay que siempre me ponéis mensajes muy agradables y dándome mucho ánimo y demás. Si es cierto que, bueno, por temas de trabajo y demás, no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera. La verdad, bueno, porque todos al final tenemos una vida y esto es un poco un hobby que comparto con vosotros. Bueno, pues ahora voy a comentar un poco, pues ya que hemos terminado por fin el clan del oso cavernario, estamos empezando El valle de los caballos, pues vamos a ver un poco qué ha pasado con Ayla o qué pasó con Ayla, cómo acabamos con esa maldición de muerte, con esa expulsión tan injusta del clan, con ese padre de Brut horrorizado por la persona que había dejado al cargo del clan. El clan está abocado a desaparecer, está claro, y sobre todo a manos del que es el jefe ahora. Que es Brut, que en este caso es una persona, pues como habéis visto, envidiosa, mala y desde luego un incompetente total. Ayla la toca, pues ahora mismo ir hacia el norte, que es lo último que recuerda que le dijo Iza, que tenía que ir al norte a buscar a los suyos. La tarea de Ayla es muy complicada porque no sabe quiénes son los suyos, no sabe quiénes son los otros, no sabe cómo son, no sabe si se parecen a ella, si no se parecen a ella. Entonces Ayla ahora mismo lleva una mochila muy pesada, lleva una mochila muy pesada que es la pena que siente durante esta nueva andadura, sobre todo por la muerte de Iza, que aunque haya sido tres años antes, pero la culpa que ella siente por haberse ido a la reunión del clan y haber dejado a su amada Iza ahí, sin haberla estado cuidando, ella piensa y siente todo el rato que si ella hubiera estado ahí, pues Iza no hubiera muerto. De hecho, Iza es su única madre y la quería tanto que hasta fue capaz de dejar a su hijo que tanto había deseado y por el que tanto había luchado en manos de otras madres para ocuparse 100% de salvarle la vida a Iza, pero no pudo ser. Entonces, a eso le unimos el separarse de su hijo, de Durk. La pena, aunque está muy triste, no sabe si le va a volver a ver, piensa que no, pero ella sabe que Durk está bien cuidado porque está con su hermana, que le quiere como si fuera su propio hijo. Y ya pues para rematar, lo que todavía no es capaz de afrontar, la muerte de su padre, la muerte de Greb. Entonces, en los últimos días volvieron a encontrarse, volvieron a poder hablar. Aila pensaba todo el rato que Greb estaba enfadado con ella porque ella había irrumpido en la caverna, en la ceremonia del oso, del oso cavernario, pero realmente no era así. O sea, Greb lo que estaba era espantado porque había conectado, había podido conectar su cerebro con el de ella, puesto que ella es una persona que tiene, está más evolucionada. Su raza está más evolucionada. Su raza puede aprender cosas y el clan no. El clan tiene una cabeza muy grande, con un cerebro muy grande. Por tener esa cabeza tan grande, los nacimientos también son peores. Por eso cada vez nacen más niños o deformes o muertos, porque están destinados a extinguirse, o sea, cada vez van a ser menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen instinto, ellos tienen el aprendizaje de la supervivencia que van pasando generación tras generación. Los niños ya como que nacen con ese aprendizaje, igual que los animales, porque ellos son más primitivos, pero no pueden seguir aprendiendo. Ellos han llegado ya a un punto en el que no pueden aprender más. Su cerebro no tiene capacidad de seguir almacenando cosas. Entonces, por eso están abocados a la extinción. En este caso, Greb se da cuenta cuando se mete en el cerebro de Ayla y se da cuenta de que el camino de ella continúa, pero el camino de él se separa. No porque él vaya a morir, sino porque se separa el camino del clan. O sea, como que ellos no pueden seguir avanzando, pero ella sí. Entonces, él precisamente, por ser más inteligente que el resto de las personas del clan, es cuando se da cuenta de que nosotros no vamos a continuar. Ella sí va a continuar, pero nosotros no. Entonces, nosotros vamos a desaparecer. Eso es lo que a él le hunde en la más absoluta pena, el decir, vamos a desaparecer. Hasta que, mirando al niño, mirando a Durk, y viendo que tenía parte de ellos y parte de ella, se da cuenta de que si ella, su raza, su estirpe, va a continuar, entonces Durk también. Y claro, Durk lleva parte del clan. Entonces, eso le consuela a él saber. Entonces, no vamos a desaparecer del todo. Bueno, a eso se le llama evolución. Los que estaban mezclados, también seguirían mezclándose y seguirían evolucionándose. Está claro que las características del clan iban a desaparecer, pero el clan en sí no, porque al final todos iban a seguir viniendo de esa rama. Entonces, ahora, pues la toca cruzar ríos, pasar frío, hambre no, porque ella es una gran cazadora, y bueno, sobre todo, reponerse de esa carga que lleva, de sus penas y de lo que deja atrás. Entonces, en este primer capítulo, pues la estamos viendo un poco cómo tiene que badear ríos, cómo tiene que pasar penurias, cómo está triste, cómo se siente sola y deprimida, porque no sabe si realmente hay alguien más y si va a encontrar a alguien más, y si va a ser como ella y si la van a aceptar. Entonces, ella va todo el rato con ese miedo, con esa duda. Así que nada, vamos a continuar con el capítulo 1 del Valle de los Caballos y vamos a ver qué pasa con Aila. Si encuentra a los otros, no los encuentra, o si encuentra más obstáculos en su camino. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y muchos besos a todos. Por fin había llegado al ancho paso que unía la lengua de tierra con el continente. Aila se deshizo de su cuébano y trepó por una abrupta cornisa que dominaba todo el panorama circundante. El azote de las olas había desprendido trozos dentados de la roca maciza por el lado del mar y una bandada de alcas y golondrinas de mar la increpó con iracundos gritos mientras recogía huevos. Cascó algunos y los sorbió, todavía tibios, por el calor del nido. Antes de bajar, metió unos cuantos más en uno de los repliegues de su capa. Se descalzó y caminó por la arena, lavándose los pies con el agua de mar y limpiando de arena los mejillones que había arrancado de la roca a nivel de mar. Anémonas como flores recogieron sus falsos pétalos cuando la joven tendió la mano para sacarlas de las charcas poco profundas que la baja mar había dejado tras de sí. Pero su color y su forma le resultaban desconocidos. Completó su almuerzo con unas cuantas almejas desenterradas de la arena, allí donde la ligera depresión revelaba su presencia. No encendió fuego, saboreó crudos los dones del mar. Harta de huevos y alimentos marinos, la joven descansó al pie de la alta roca y volvió a escalarla para examinar mejor la costa y las tierras del interior. Abrazándose las rodillas, se sentó en la parte superior del monolito y lanzó una mirada al otro lado de la bahía. El viento que la acariciaba en la cara transportaba el alito de la rica vida del mar. La costa meridional del continente formaba un arco suave hacia el oeste. Más allá de una delgada hilera de árboles, podía haber un amplio territorio estepario que no difería mucho de la fría pradera peninsular. Pero no había en él una sola señal de estar habitado por ser humano. Ahí está, pensó, el continente más allá de la península. Y ahora, ¿a dónde voy, Iza? Tú dijiste que ahí estaban los otros, pero yo no veo a nadie. Y frente al vasto territorio vacío, los pensamientos de Ayla retomaron a la espantosa noche de la muerte de Iza, tres años antes. Tú no eres del clan, Ayla. Naciste de los otros. Debes estar con ellos. Tendrás que irte, niña. Encontrar a los tuyos. ¿Irme? ¿A dónde podría ir, Iza? No conozco a los otros. No sabría siquiera dónde buscarlos. En el norte, Ayla. Vete al norte. Hay muchos al norte de aquí, en la tierra continental, más allá de la península. No puedes seguir aquí. Brut encontrará la manera de lastimarte. Vete y encuéntralos, hija mía. Encuentra a tu propia gente. Encuentra a tu propio compañero. No se había ido entonces. No pudo. Luego no tuvo otro remedio. Ahora tenía que encontrar a los otros. No quedaba nadie más. Nunca podría regresar. Nunca volvería a ver a su hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ayla. No había llorado antes. Su vida estaba en juego cuando se fue. Y la pena era un lujo que no podía permitirse. Pero una vez pasada la barrera, no pudo retenerla. Durk, mi pequeño, sollozó, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Por qué me lo arrebató Brut? Lloró por su hijo y por el clan que había dejado atrás. Lloró por Iza, la única madre que podía recordar. Y lloró por su soledad y su temor ante el mundo desconocido que la esperaba. Pero no por Crep, que la había querido como si fuera su propia hija. Todavía no. La pena era demasiado reciente. No estaba preparada para hacerle frente. Cuando se le terminaron las lágrimas, Ayla se encontró mirando las olas que se estrellaban allá abajo. Vio las olas estallar en chorros de espuma y bañar después las rocas dentadas. Habría sido tan fácil, pensó. No. Y meneando la cabeza se enderezó. Le dije que podía quitarme a mi hijo. Que podía obligarme a marcharme. Que podía maldecirme con la muerte. Pero que no podía hacer que me muriera. Sintió el sabor de la sal y una sonrisa sesgada cruzó su rostro. Sus lágrimas. Siempre habían desorientado a Iza y a Crep. Los ojos de la gente del clan no echaban agua. A menos que estuvieran enfermos. Ni siquiera los de Durk. Había mucho de ella en el niño. Podía emitir sonidos como los suyos. Pero los grandes ojos oscuros de Durk eran del clan. Ayla bajó rápidamente. Al echarse el cuévano a la espalda, se preguntó si sus ojos eran realmente débiles o si a todos los otros también les llorarían los ojos. Acto seguido, otro pensamiento le pasó por la mente. Encuentra a tu propia gente. Encuentra a tu propio compañero. La joven siguió su camino hacia el oeste a lo largo de la costa, cruzando numerosos ríos y arroyos que se abrían paso hacia el mar interior. Hasta que llegó a un río bastante grande. Entonces, se orientó hacia el norte, siguiendo el agua torrentosa, tierra adentro y buscando un lugar por donde pudiera badear. Atravesó la franja costera de pinos y alerces, una zona boscosa en la que ocasionalmente serguía un gigante dominando a sus parientes enanos. Cuando llegó a las estepas continentales, matorrales de sauces, abedules y álamos temblones, se unieron a las coníferas apretadas que bordeaban el río. Siguió cada meandro, cada recodo del curso y cada día que pasaba, se sentía más inquieta. El río estaba llevándola de nuevo hacia el este, en una dirección generalmente nordeste. Ella no quería ir hacia el este, pues algunos clanes cazaban en la parte oriental del continente. Había decidido orientarse hacia el oeste, en su viaje al norte. No quería correr el riesgo de encontrarse con alguien del clan, ni menos con la maldición de muerte que pesaba sobre ella. Tendría que encontrar el modo de atravesar el río. Cuando el río se ensanchó y se separó en dos canales, con un islote cubierto de grava en medio y unas orillas rocosas a las que se aferraba la maleza, decidió arriesgarse a cruzar. Unas cuantas peñas enormes en el canal, al otro lado del islote, le hicieron pensar que tal vez fuera poco profundo y pudiera badearse. Nadaba bien, pero no deseaba que sus ropas y su cueva no se mojaran. Tardaría demasiado en secarse, y las noches seguían siendo frías. Yendo y viniendo, a lo largo de la ribera, observó el agua que corría rápidamente. Una vez hubo decidido cuál era el tramo que le parecía menos hondo, se quitó la ropa, la metió toda en el cuébano, y sosteniendo este en alto, penetró en el agua. Las rocas estaban resbaladizas bajo sus pies, y la corriente amenazaba con hacerle perder el equilibrio. A medio camino del primer canal, el agua le llevaba a la cintura, pero consiguió alcanzar el islote sin sufrir ningún percance. El segundo canal era más ancho, no estaba segura de que fuera badeable. Pero estaba a mitad del camino, y no quería darse por vencida. Se encontraba ya más allá de la mitad de la corriente, cuando el río se hizo más profundo, tanto que tuvo que caminar de puntillas con el agua al cuello, sosteniendo el cuébano por encima de su cabeza. De repente, el fondo se hundió, la cabeza de Ayla se sumergió e involuntariamente tragó agua. Casi instantáneamente empezó a agitar los pies en el agua, sin soltar el cuébano. Lo afirmó con una mano, mientras con la otra trataba de aproximarse a la orilla opuesta. La corriente la levantó y la sostuvo, pero solo una corta distancia. Sintió piedras bajo sus pies, y poco después estaba trepando por el ribazo. Dejando el río a sus espaldas, Ayla se puso nuevamente a recorrer la estepa. A medida que los días soleados se fueron haciendo más frecuentes que los lluviosos, la estación cálida le dio finalmente alcance, y la dejó atrás en su camino hacia el norte. Las yemas dieron paso a las hojas en árboles y maleza, y las coníferas enarbolaban sus agujas suaves, verde claro, en el extremo de ramas y ramitas. Arrancaba algunas para mascarlas, mientras caminaba paladeando el sabor a pino, algo picante. Adoptó la rutina de viajar todo el día, hasta encontrar antes del atardecer un arroyo o riachuelo, junto al que acampaba. Todavía era fácil encontrar agua. Las lluvias primaverales y la fusión de los hielos del norte hacían que los ríos se desbordaran y se inundaran los barrancos y los marjales, que más tarde se convertirían en cárcavas secas, o en el mejor de los casos, en arroyos fangosos. La abundancia de agua era una fase efímera. La humedad sería rápidamente absorbida, pero no antes de que florecieran las estepas. Casi de la noche a la mañana, flores herbáceas blancas, amarillas y púrpura, menos frecuentes eran el azul fuerte o el rojo brillante, cubrieron la tierra, fundiéndose en la distancia con el verde joven, predominante de la hierba nueva. Aila se deleitaba ante la belleza de la estación. La primavera había sido siempre su estación predilecta. A medida que las planicies abiertas comenzaban a bullir de vida, Aila hizo menos uso de la escasa provisión de alimentos conservados que llevaba y comenzó a vivir de la tierra. Esto no retrasaba mucho su marcha. Todas las mujeres del clan aprendían a cortar hojas, flores, brotes y vallas mientras viajaban, casi sin detenerse. Aila arrancó las hojas y las ramitas de una rama más gruesa, afiló un extremo con un cuchillo y la utilizó para arrancar bulbos y raíces con la misma prontitud. Recolectar era fácil, solo tenía que alimentarse a sí misma. Pero la joven contaba con una ventaja que las mujeres del clan no solían tener. Podía cazar. Solo con la onda, claro está. Pero incluso los hombres estaban de acuerdo. Una vez se hicieron a la idea de que pudiera cazar, en que era la más hábil cazadora con onda de todo el clan, había aprendido sola y pagó cara aquella habilidad suya. Como las hierbas recién salidas de la tierra tentaban a las ardillas terrestres, a los hámster gigantes, a los jerbos grandes, a los conejos y a las liebres recién salidos de sus nidos invernales, Aila comenzó a llevar nuevamente la onda metida en la correa que le sujetaba la capa de pieles. Llevaba también en el mismo sitio el palo de cavar, pero su bolsa de medicinas estaba como siempre colgada a la correa que alrededor del talle le sujetaba su prenda interior. Abundaba en alimento. La leña y el fuego resultaban algo más difíciles de conseguir. Podía encender una fogata, porque los matorrales y árboles bajos que conseguían sobrevivir a lo largo de algunos de los ríos de temporada había con frecuencia leña seca. Siempre que tropezaba con ramas secas o boñigas, las recogía también, pero no hacía fuego todas las noches, en ocasiones no disponía del material adecuado, o estaba demasiado verde o mojado, y otras veces se sentía cansada y no quería tomarse esa molestia. En cualquier caso, no le gustaba dormir en descampado sin la seguridad que proporcionaba una hoguera. La inmensidad herbosa daba vida a muchísimos rumiantes grandes, pero sus filas se veían diezmadas por diferentes cazadores de cuatro patas. Generalmente una hoguera los mantenía a distancia. Era práctica común en el clan que un varón de categoría transportara un carbón durante los viajes para encender la siguiente hoguera. Y la plataforma de madera plana, cuando encontró el esqueleto de un uro, pensó que sus problemas estaban solucionados. La luna había recorrido otro ciclo de sus fases y la húmeda primavera estaba convirtiéndose en un cálido verano tempranero. Ahí la seguía recorriendo la vasta llanura costera que se inclinaba suavemente hacia el mar interior. El limo arrastrado por las inundaciones de temporada formaba frecuentemente largos estuarios, parcialmente cerrados por bancos de arena o bien bloqueados por completos y convertidos en lagunas y albuferas. Ahí la había acampado en un paraje seco junto a una charca a media mañana. El agua parecía estancada, no potable, pero su bolsa para agua estaba casi vacía. Metió la mano para probarla y escupió el líquido fétido. Después se enjuagó la boca con un sorbo de su cantimplora. Me pregunto si los uros beberán este agua, pensó, al ver huesos blanqueados y una calavera con largos cuernos afilados. Se apartó del agua estancada con su espectro de muerte, pero los huesos no se borraban de su pensamiento. Seguía viendo la calavera blanca y los largos cuernos, curvos y huecos. Se detuvo junto a un río casi a mediodía y decidió hacer fuego y asar un conejo que había cazado. Sentada bajo el cálido sol, haciendo girar el palo de hacer fuego entre las palmas sobre la plataforma de madera, suspiraba porque apareciera Groz con el carbón que llevaba en... Di un brinco. Metió en el cuévano el palo y la base de madera, colocó encima el conejo y echó a correr volviendo sobre sus pasos. Cuando llegó a la charca, buscó la calavera. Groz solía llevar carbón encendido, envuelto en musgo o el líquen, dentro del largo cuerno hueco de un uro. Por tanto, si ella seguía su ejemplo, podría transportar su propio fuego. Mientras tiraba del cuerno, sintió una punzada de remordimiento. Las mujeres del clan no transportaban fuego. Estaba prohibido. Pero, ¿quién lo llevará por mí? Pensó. Tirando con fuerza hasta arrancar el cuerno, se alejó rápidamente, como si creyera que esa acción prohibida había traído sobre ella miradas observadoras, llenas de reprobación. Hubo un tiempo en que su supervivencia fue cuestión de ajustarse a un modo de vida ajeno a su naturaleza. Ahora dependía de su capacidad para superar los condicionamientos de su niñez y de que supiera pensar por sí misma. El asta de un uro era un comienzo, así como un buen presagio en cuanto a sus oportunidades. Sin embargo, llevar fuego era bastante más complicado de lo que ella había supuesto. Por la mañana buscó musgo seco para envolver su carbón prendido, pero el musgo, tan abundante en la región boscosa, próxima a la caverna. No existían las planicies abiertas y secas. Finalmente, decidió usar hierba. Con gran desaliento comprobó que la brasa se había apagado cuando se dispuso a acampar de nuevo. Sin embargo, sabía que podría lograrse y a menudo había protegido hogueras para que se mantuvieran encendidas toda la noche. Poseía los conocimientos necesarios. A fuerza de pruebas y de muchas brasas apagadas, consiguió descubrir la manera de conservar algo de fuego de un campamento a otro. Y también llevaba colgada de su correa el hasta de uro. Ahí la encontraba siempre el medio de atravesar los ríos que le salían al paso, badeándolos. Pero cuando se halló frente al gran río, comprendió que tendría que emplear otro método. Había avanzado contra corriente varios días, pero ahora el curso volvía hacia el noroeste sin reducir su anchura. Aunque ya creía fuera del territorio, que podía ser recorrido por los cazadores del clan, no quería seguir hacia el este. Ir al este significaba regresar al clan. No podía regresar. Ni siquiera deseaba orientarse en aquella dirección. Y tampoco podía permanecer allí, acampando a cielo raso junto al río. Tendría que cruzar. Pero sin sostener por encima de su cabeza el cuévano que contenía todas sus posesiones. Este era el problema. Estaba sentada al lado de un modesto fuego, al abrigo de un árbol caído, cuyas ramas desnudas se bañaban en el río. El sol de la tarde brillaba sobre el fluir constante del río que discurría veloz. De cuando en cuando pasaban desperdicios flotando. Esto le recordó el río que corría junto a la caverna y la pesca del salmón y el esturión, allí donde aquel desemboca en el mar interior. Entonces solía disfrutar nadando, aun cuando eso preocupaba a Iza. Aila no recordaba haber aprendido a nadar, parecía ser algo innato en ella. Me pregunto por qué nadie más le gustaba nadar, se decía al rememorar aquellos días. Creían que yo era rara porque me gustaba de entrarme en el mar. Hasta el día en que Ona estuvo a punto de ahogarse, recordó que todos le habían estado agradecidos por salvar la vida de la niña. Incluso Brun la ayudó a salir del agua. Entonces había experimentado una cálida sensación de ser aceptada, de ser realmente una de ellos. Sus piernas largas y rectas, su cuerpo delgado, su excesiva estatura, su cabello rubio, sus ojos azules y su frente alta no importaron ya. Algunos del clan intentaron aprender a nadar después de aquello, pero no flotaban bien y les asustaban las aguas profundas. Me pregunto si Durk podría aprender a nadar. Nunca fue tan pesado como los otros bebés y nunca será tan musculoso como la mayoría de los hombres. Creo que podría. Pero ¿quién va a enseñarle si yo no estoy allí? Uva no sabe. Ella le cuidará, le quiere tanto como yo, pero no sabe nadar y Brun tampoco. Brun le enseñará a cazar, lo protegerá, no permitirá que Brun le haga daño a mi hijo, lo prometió, aun cuando se suponía que ella no podía verme. Brun fue un buen jefe, no como Brun. ¿Es posible que Brun haya hecho que Durk se iniciara dentro de mí? Ayla se estremeció recordando cómo le había forzado Brun. Isa decía que los hombres actuaban así con las mujeres que les gustaban, pero Brun sólo lo hacía porque sabía cuánto horror me causaba. Todos dicen que lo que inicia a los bebés es el espíritu de un tótem, pero ningún hombre tiene un tótem lo suficientemente fuerte para vencer a mi león cavernario. Sólo quedé embarazada después de que Brun comenzara a forzarme. Y todos se sorprendieron. Nadie pensó que yo llegaría a tener un bebé. Ojalá pueda verle cuando sea grande. Ya está alto para su edad, como yo. Será el hombre más alto del clan, estoy segura. No, no lo estoy. Nunca lo sabré. No volveré a ver a Durk. Deja de pensar en él, se ordenó a sí misma, secándose una lágrima. Se levantó y echó a andar hacia la orilla del río. De nada sirve pensar en él. Y con esto no voy a cruzar el río. Había estado tan sumida en sus pensamientos que no reparó en el tronco en forma de horquilla que flotaba cerca de la orilla. Miraba con cierta fijeza desinteresada como las ramas abiertas del árbol caído lo detenían entre sus ramas enmarañadas. Contemplaba sin verlo el tronco que oscilaba y luchaba por liberarse. Pero tan pronto como se fijó en él vio también las posibilidades que encerraba. Badeó las aguas poco profundas y tiró de él arrastrándolo hasta la playa. Era la parte superior del tronco de un árbol de buen tamaño recientemente quebrado por una violenta inundación y no estaba saturado de agua. Con un hacha de mano que llevaba en uno de los repliegues de su capa de cuero recortó la más larga de las dos ramas bifurcadas hasta dejarla del mismo tamaño que la otra. Después la limpió de ramitas que estorbaban dejando dos vástagos bastante largos. Después de echar una mirada en derredor se dirigió hacia un grupo de abedules cubiertos de clemat y destrepadoras. Tirando de una liana leñosa joven consiguió desprender toda una planta larga y resistente. Regresó arrancando las hojas entonces extendió su tienda de cuero en el suelo y colocó encima el contenido de su cueva. Ya era hora de hacer inventario y volver a guardarlo todo ordenadamente. Puso sus polainas de cuero y sus manoplas de piel en el fondo del cuébano junto con el manto forrado de pieles ya que ahora usaba el de verano. No lo necesitaría antes del próximo invierno. Se detuvo un instante preguntándose dónde estaría el próximo invierno pero no deseaba pensar en ello. Interrumpió de nuevo su tarea al coger el manto de cuero fino y flexible que había usado para cargar a Dur sobre la cadera cuando le llevaba a cuestas. No le hacía falta no era necesario para su supervivencia. Solo se lo había llevado porque era algo que había estado en contacto con el niño. Lo acercó a su mejilla después lo dobló cuidadosamente y lo metió en el cuébano. Encima colocó las tiras de cuero suave que utilizaba durante su menstruación. A continuación un par de protectores de los pies de repuesto. Ahora andaba descalza pero seguía poniéndoselos cuando hacía frío o humedad y estaban muy desgastados. Se alegraba de haberse traído un segundo par. Después examinó sus alimentos. Había un paquete de corteza de abedul lleno de azúcar de arce el último que le quedaba. Aila lo abrió partió un trozo y se lo comió preguntándose si volvería a probar el azúcar de arce cuando se le acabara aquel. Le quedaban varios panes de viaje del tipo del que se llevaban los hombres cuando iban de cacería. Se componían de grasa derretida carne seca molida y frutos secos. Solo de pensar en la rica grasa se le hizo la boca agua. La mayoría de los animalitos que cazaba con la onda eran magros. Si los alimentos vegetales que recolectaba se hubiera consumido poco a poco con una dieta que constaba solo de proteínas también las grasas o los carbohidratos eran necesarios en una forma u otra. Puso los panes de viaje en el cuébano sin caer en la tentación de comer de ellos un solo bocado reservándolos para casos de emergencia. Agregó algunas tiras de tasajo duro como el cuero pero nutritivo unas pocas manzanas secas algunas avellanas unos saquitos de grano recogido de las hierbas de la estepa cerca de la caverna y tiró una raíz podrida encima de los alimentos colocó su tazón su capucha de piel de lobo y los protectores de los pies desgastados desató su bolsa de medicinas de la correa que le servía de cinturón y flotó con la mano la suave piel impermeable de nutria sintiendo los duros huesos de rabo y patas la correa que le cerraba la bolsa estaba en jaretar alrededor del orificio y la cabeza curiosamente aplastada que seguía sujeta por la parte posterior del cuello servía de tapa Iza la había hecho para ella transmitiendo el legado de madre a hija cuando Ayla se convirtió en la curandera del clan recordó de pronto al cabo de varios años la primera bolsa de medicinas que le había hecho Iza la que Crep había quemado la primera vez que la maldijeron Brun tuvo que hacerlo no estaba permitido que las mujeres tocaran las armas y Ayla había estado empleando la onda durante varios años aún así le había dado la oportunidad de regresar si podía sobrevivir tal vez me dio una oportunidad mayor de lo que él creía pensó me pregunto si estaría viva ahora de no haber aprendido como la maldición de muerte le hace desear aún a estar muerta salvo por haber tenido que abandonar a Durk creo que la primera vez fue más duro cuando Crep quemó todas mis cosas hubiera querido morirme no había podido pensar en Crep en el dolor era demasiado reciente la pena demasiado viva había amado al viejo mago tanto como a Iza él había sido hermano de Iza y también de Brun privado de un ojo y de parte del brazo Crep nunca había cazado pero era el más grande de todos los hombres santos de los clanes Mogur respetado y temido su rostro viejo tuerto y cubierto de cicatrices era capaz de amedrentar al más valeroso cazador pero Ayla había conocido su lado más tierno la había protegido se había preocupado por ella la había amado como hija de una compañera que nunca tuvo Ayla había tenido tiempo para acostumbrarse a la idea de que Iza había muerto tres años antes y aunque le dolía la separación sabía que Durk seguía con vida no había llorado a Crep de repente gritó su nombre Crep oh Crep ¿por qué entraste de nuevo en la caverna? ¿por qué tuviste que morir? sollozó desconsoladamente en la bolsa impermeable de piel de nutria entonces desde muy adentro un gemido agudo estalló en su garganta se meció de atrás para adelante incapaz de contener su angustia su pena y su desesperación pero allí no había un clan amante para unirse a sus lamentos y compartir su duelo se lamentaba sola se lamentaba por su soledad cuando se agotaron sus gemidos se sintió vacía pero su tremendo desconsuelo se había aliviado al cabo de un rato se acercó al río y se lavó el rostro ocupándose después de introducir su bolsa de medicinas en el cuébano no necesitó comprobar el contenido sabía perfectamente lo que había dentro agarró el palo de cavar y de repente lo arrojó lejos de sí a impulsos de una ira que había venido a sustituir el dolor y fortalecía su determinación brut no conseguirá que me muera aspiró profundamente y se impuso a sí misma seguir llenando el cuébano metió en él los materiales para hacer fuego y el cuerno de uro después cogió algunas herramientas de pedernal que llevaba entre los pliegues de su manto de otro repliegue sacó un guijarro redondo lo lanzó al aire y lo cogió al vuelo cualquier piedra que tuviera el tamaño exacto podía ser lanzada con la onda pero la puntería mejoraba con proyectiles redondos y suaves guardó los pocos que tenía entonces llevó la mano a su onda una tira de piel de venado con una bolsa en el centro para colocar las piedras y con largos extremos retorcidos por el uso desde luego que se quedaba con ella desató una larga cinta de cuero colocada alrededor de su manto de piel suave de venado de manera que se formaban pliegues para llevar cosas cayó el manto y Aila se quedó desnuda excepto por la bolsita de cuero que llevaba colgada de un cordel rodeándole el cuello y que contenía su amuleto se lo quitó pasándoselo por la cabeza y se sintió más desnuda sin el amuleto que sin el manto porque los objetos pequeños y duros que encerraba la pequeña bolsa resultaban tranquilizadores eso era todo la suma total de sus posesiones lo único que necesitaba para vivir eso y los conocimientos la habilidad la experiencia la inteligencia la decisión y el valor rápidamente enrolló su amuleto sus herramientas y su onda en el manto y lo metió todo en el cuégano después envolvió este en la piel de oso y lo amarró con la correa más larga volvió a enrollarlo todo dentro de la tienda de piel de uro y lo ató al tronco con la liana en el punto en que las ramas formaban la horquilla se quedó mirando el ancho río y al lejano ribazo y pensó en su tótem a continuación cubrió el fuego con arena y empujó el tronco con todas sus preciosas posesiones hacia el agua del río alejándolo del árbol de la orilla colocándose en la horquilla ahí le agarró los extremos de las ramas y de un empujón puso a flote su balsa todavía helada por el hielo derretido del glaciar el agua gélida le envolvió el cuerpo desnudo jadeó respirando con dificultad pero al acostumbrarse al frígido elemento una especie de entumecimiento se apoderó de ella la poderosa corriente se adueñó del tronco trató de terminar su tarea llevándoselo hasta el mar y lo empujó entre grandes oleadas pero las ramas separadas se impidieron que se diera la vuelta bataleando con fuerza ahí la luchaba por abrirse paso a través del caudaloso río y se desvió en ángulo hacia la orilla opuesta sin embargo el avance era de una lentitud desesperante cada vez que alzaba la vista le parecía que el otro lado del río estaba más lejos de lo que esperaba avanzaba mucho más río abajo que a través cuando la corriente la llevó más allá del lugar que había escogido para desembarcar ya estaba cansada y el frío hacía descender la temperatura de su cuerpo tiritaba y le dolían los músculos parecía como si hubiera estado pataleando desde siempre con piedras colgadas de los pies pero no cejó en su lucha al fin agotada se rindió a la fuerza inexorable de la corriente el río aprovechándose se llevó la balsa improvisada a favor de la corriente con Ayla desesperadamente aferrada al tronco que ahora la arrastraba ella sin embargo más adelante el curso del río estaba cambiando su dirección sur derivaba el oeste al rodear un saliente de terreno Ayla había cruzado más de las tres cuartas partes del camino a través del impetuoso torrente antes de rendirse al agotamiento y cuando vio la ribera rocosa en un esfuerzo decidido recobró el control obligó a sus piernas a que patalearan esforzándose para llegar a tierra antes de que el río la llevara más allá de aquel punto cerrando los ojos se concentró en mantener las piernas en movimiento de repente con un sobresalto sintió que el tronco rascaba el fondo y se detenía Ayla no podía moverse medio sumergida estaba tendida en el agua cogida las ramas quebradas una oleada de la turbulenta corriente alzó el tronco liberándolo de las rocas afiladas y llenando de pánico a la joven hizo un esfuerzo para ponerse de rodillas y empujó hacia adelante el lastimoso tronco alclándolo en la playa después cayó de nuevo al agua pero no pudo descansar mucho rato presa de violentos escalos fríos dentro del agua helada consiguió nadar hasta el saliente tiró de los nudos de la liana y consiguió aflojarlos tirando de ellos arrastró el envoltorio hasta la playa más difícil resultó desatar el cuero con sus dedos temblorosos el destino vino en su auxilio la correa se rompió en un punto débil Aila agarró la larga tira de cuero la apartó hizo a un lado el cuévano y metiéndose en la piel de oso se cubrió con ella para cuando dejó de tiritar se había quedado dormida Aila se dirigió hacia el norte ligeramente orientada hacia el oeste después de su peligrosa travesía del río los días de verano se volvían más calurosos a medida que la joven exploraba la inmensa estepa en busca de alguna señal de existencia humana las floraciones herbáceas que habían alegrado la corta primavera se apagaron y la hierba alcanzó casi el alto de su cintura Agregó a su dieta alfalfa y trébol y le encantó encontrar chufa rica en almidón y algo dulces cuyas raíces descubría siguiendo sus tallos rastreros las vainas de astrágalo se hinchaban con bolitas verdes y ovaladas además sus raíces también eran comestibles y a la joven no le costaba nada diferenciarlas de las venenosas cuando terminó la temporada de las yemas de lirios amarillos las raíces seguían estando tiernas unas cuantas variedades de grosellas enanas que maduraban temprano habían comenzado a tomar color y siempre podía comer algo fresco pues abundaban las hojas nuevas de amaranto mostaza u ortigas verdes a su onda no le faltaban blancos picas esteparias marmotas gerbos grandes liebres con el pelaje de un gris oscuro y no blanco como en invierno y de cuando en cuando algún hámster omnívoro gigante cazador de ratones abundaban en las planicies pero la ortega del sauce que vuela abajo y la perdiz blanca siempre constituían un verdadero manjar aila no podía comer perdiz blanca sin recordar que las gordas aves de patas emplumadas eran las predilectas de crep pero estas eran solo las criaturas más pequeñas que disfrutaban de la tranquilidad veraniega de la llanura aila vio manadas de rengíferos venados rojos y ciervos con enormes cornamenta caballos esteparios robustos asnos y onagros tan parecidos entre sí corpulentos bisontes o una familia de antílopes saiga se cruzaban eventualmente en su camino en el rebaño de ganado salvaje de un color entre negro y rojizo con machos de casi dos metros de alzada había becerros que mamaban de las enormes ubres de sus madres aila se le hizo la boca agua al pensar en el sabor del ternero lechal pero su onda no era el arma adecuada para cazar uros divisó mamuts lanudos migratorios vio un rebaño de bueyes almircleros con las crías a sus espaldas y enfrentándose a una manada de lobos y evitó con el mayor cuidado a una familia de rinocerontes enfurecidos recordó que era el tótem de brut muy apropiado se dijo mientras proseguía su camino hacia el norte la joven pudo observar cierto cambio en el terreno comenzaba a volverse más seco más desolado había llegado al límite septentrional mal definido de las estepas continentales húmedas y nevadas más allá hasta donde se alzaban las murallas mismas del inmenso glacial se extendían las áridas estepas del Loes un entorno que existía sólo cuando los glaciares cubrían la tierra durante el periodo glacial los glaciares capas macizas y congeladas que se extendían sobre el continente cubrían el hemisferio norte casi la cuarta parte de la superficie de la tierra estaba sumida bajo sus inconmesurables y aplastantes toneladas el agua encerrada en sus confines hacía que el nivel de los océanos descendiese haciendo que la franja costera se extendiese y que se modificara la forma de las tierras ninguna parte del globo estaba a salvo de su influencia las lluvias inundaban las regiones ecuatoriales y los desiertos se encogían pero cerca de las orillas del hielo su efecto era aún más notable el vasto campo de hielo congelaba el aire que lo dominaba haciendo que la humedad de la atmósfera se condensara y cayese en forma de nieve pero más cerca del centro la alta presión se estabilizaba y originaba un frío extremadamente seco empujando la nieve hacia los extremos los enormes glaciares crecían por el borde el hielo era casi uniforme en toda su enorme extensión una cubierta de hielo de más de un kilómetro de espesor como la mayor parte de la nieve caía sobre el hielo y alimentaba el glaciar la tierra que estaba justo justo al sur era seca y estaba helada la constante alta presión sobre el centro provocaba una caída atmosférica de aire frío y seco hacia las presiones más bajas el viento que soplaba del norte nunca cesaba de barrer las estepas solo variaba de intensidad a lo largo de su recorrido arrastraba rocas que habían sido pulverizadas como harina el límite movedizo del glaciar triturador las partículas transportadas por el viento pasaban como por un tamiz hasta adquirir una textura poco más áspera que la arcilla en lo es depositadas sobre cientos de kilómetros y con un espesor de muchos metros se convertían en tierra negra en invierno vientos aulladores azotaban la escasa nieve caída sobre la yerma tierra helada pero la tierra seguía girando sobre su eje inclinado y las estaciones seguían cambiando temperaturas anuales medias de solo unos pocos grados menos provocaban la formación de un glaciar unos pocos días calurosos causan unos efectos insignificantes si no alteran la media en primavera la escasa nieve que caía sobre la tierra se derretía y la costra del glaciar se calentaba y chorreaba hacia abajo en dirección en dirección a las estepas el agua de fusión suavizaba lo suficiente el suelo por encima de la escarcha para que brotaran hierbas de raíces poco profundas la hierba crecía rápidamente sabedora desde el corazón de su semilla que su vida sería breve a mediados del verano se había convertido en eno seco en todo un continente de tierras herbosas con bolsas dispersas de selva boreal y tundra en las proximidades de los océanos en las regiones cercanas a los límites del hielo allí donde la capa de nieve era delgada la hierba proporcionaba el forraje todo el año a incontables millones de animales herbívoros y consumidores de semillas que se habían adaptado al frío glacial y a depredadores capaces de adaptarse a cualquier clima apropiado a su presa un mamut podía pastar al pie de una muralla brillante de hielo de un blanco azulado que se alzaba a mil metros o más sobre su cabeza las corrientes de agua y los ríos de temporada alimentados por la fusión de los hielos abrían surcos en el profundo loes y a menudo se abrían paso entre la roca sedimentaria hasta la plataforma cristalina de granito que yacía bajo el continente profundos barrancos y cañones de ríos eran comunes en el paisaje abierto pero los ríos proporcionaban humedad y los cañones protección contra el viento incluso en las áridas estepas del loes existían valles verdes el tiempo era cada vez más cálido y a medida que transcurrían los días Aila se cansó de viajar se cansó de la monotonía de las estepas del sol implacable y del viento incesante su cutis se volvió áspero agrietado y se peló tenía los labios cubiertos de costras los ojos doloridos la garganta siempre llena de polvo a veces pasaba a través de un valle fluvial más verde y boscoso que las estepas pero ninguno le inspiró el deseo de quedarse y en ninguno de ellos había el menor rastro de vida humana aun cuando los cielos eran generalmente claros su búsqueda infructuosa proyectaba sobre ella una sombra de preocupación y temor la tierra siempre estaba gobernada por el invierno el más caluroso día de verano nunca mantenía muy alejado el rudo frío glacial había que hacer acopio de alimentos y encontrar protección para sobrevivir a la prolongada estación invernal Ayla había vagado desde el principio de la primavera y ya empezaba a preguntarse si estaría condenada a recorrer perpetuamente las estepas o a morir después de todo acampó al finalizar otro día igual a los anteriores había matado un animalito pero su brasa se había ido apagando y la leña escaseaba cada vez más comió unos cuantos bocados crudos para no tener que hacer fuego pero no sentía apetito tiró la marmota a un lado aunque parecía que también la caza empezaba a escasear o tal vez ella no buscaba ya con tanta atención recolectar también se hacía difícil la tierra estaba dura, seca y entretejida con plantas secas y allí nunca amainaba el viento durmió mal, atormentada por pesadillas y despertó sin haber conseguido descansar no tenía nada que comer hasta la marmota que había descartado había desaparecido bebió un poco de agua insípida cogió su cuébano y se puso en marcha hacia el norte cerca del mediodía encontró junto al lecho de un río unas charcas a punto de secarse y cuya agua tenía un sabor ácido a pesar de ello llenó su odre arrancó algunas raíces de espadaña aunque correosas y blancuzcas las fue masticando mientras avanzaba cansadamente no quería seguir adelante pero no se le ocurría nada mejor desanimada y apática no prestaba gran atención a su camino no se dio cuenta de que una manada de leones estaba tomando el sol de la tarde hasta que uno de ellos lanzó un rugido de advertencia el temor se apoderó de ella despertando su conciencia retrocedió y dio un rodeo para evitar el territorio de los leones había llegado suficientemente al norte era el espíritu del león cavernario lo que la protegía no la enorme bestia en su forma física que fuera su tótem no significaba que la mantuviera a salvo de un ataque en realidad así fue como Krebs supo que su tótem era el león cavernario ahí la seguía llevando cuatro largas cicatrices paralelas en el muslo izquierdo tenía siempre la misma pesadilla una zarpa gigantesca que se introducía en la cueva diminuta donde se había refugiado para ocultarse siendo una niña de cinco años recordó haber soñado con esa zarpa la noche anterior Krebs le había dicho que había sido sometida a la prueba para ver si lo merecía y que estaba señalada como muestra de que había sido elegida inconscientemente tendió la mano y tocó las cicatrices de la pierna me pregunto por qué me escogería el león cavernario pensó el sol deslumbraba mientras se hundía en el cielo por el oeste ahí la había estado trepando por una cuesta larga buscando un lugar donde acampar otra vez una acampada sin agua pensó y se alegró de haber llenado su bolsa pero tendría que encontrar agua pronto estaba cansada, hambrienta y trastornada por haberse dejado llevar tan cerca de los leones cavernarios sería una señal sería tan solo cuestión de tiempo qué le hacía pensar que podría alivarse fácilmente de una maldición de muerte el brillo del horizonte era tan intenso que no se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio se protegió los ojos con las manos se detuvo y vio bajo sus pies un barranco un riachuelo de agua reluciente corría allá abajo flanqueado a ambos lados por árboles y matorrales un desfiladero de farallones rocosos se abría sobre un valle fresco, verde y abrigado a medio camino hacia abajo en medio de un campo los últimos rayos alargados del sol caían sobre una pequeña manada de caballos que pastaban apaciblemente y recuerda si te gusta suscríbete a este canal dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo capítulo y dale a me gusta un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!